El pueblo en que se inspiró Silent Hill en el año 1962, un incendio aparentemente inofensivo en un basurero de Centralia, Pensilvania, se extendió repentinamente por el subsuelo y encendió una veta de carbón. Situada bajo la ciudad, las llamas de la superficie fueron extinguidas por los bomberos, pero el carbón siguió ardiendo bajo las casas, hasta convertirse en un monstruo incontrolable que obligó a desalojar la ciudad. Hoy día, Centralia es un lugar abandonado y fantasmal. La mina subterránea sigue ardiendo y se calcula que contiene carbón para hacerlo durante 250 años más. El aspecto actual de Centralia es lo más parecido a una película de terror. De hecho, el lugar sirvió de inspiración para la película Silent Hill. Aquí y allá, el monstruo ha levantado las calles o partido en dos las carreteras. Pequeñas columnas de humo delatan los lugares por los que trata de respirar. La carretera estatal 61, que fue cerrada a mediados de los 90, es un lugar auténticamente espectral. Un enorme cartel nos advierte del peligro poco antes de llegar. Incendio en mina subterránea. Adentrarse en esta área puede ocasionarles graves daños o la muerte. Gases peligrosos. Peligro de hundimiento. La fuerza del incendio ha partido la carretera en dos. Una gigantesca grieta que cruza de un lado a otro como si la Tierra acabara de estallar. Actualmente se calcula que la beta de carbón bajo Centralia. Tiene unos 10 kilómetros de extensión y arde a unos 1.000 metros de profundidad. Las autoridades se dieron cuenta de su existencia a mediados de los 70. Los bomberos abrieron varios agujeros en la Tierra para comprobar las evoluciones del incendio y lo consideraban controlado hasta que el propietario de una gasolinera local introdujo una vara para medir los tanques subterráneos y descubrió que estaban a 80 calle. Poco tiempo después, un niño de 12 años fue rescatado tras caer en un pozo de más de 40 metros que se abrió bajo sus pies. A la vista de los acontecimientos, las autoridades se pusieron en marcha y en 1984 evacuaron la ciudad. Unas cuantas familias optaron por quedarse hasta que en 1992 fueron expulsadas definitivamente. Hoy día, lo poco que queda del pueblo ha sido devorado por la vegetación. De vez en cuando, algún grupo de despreocupados turistas se aventura en las inmediaciones de la mina y se fotografía junto a las humeantes chimeneas. Ignoran que, en cualquier momento, el monstruo puede despertar. Antes de que Silent Hill se convirtiera en una película de terror, era un videojuego de terror de supervivencia. Pero lo que es aún más aterrador es que Silent Hill, West Virginia, está basado en un lugar real. El juego utiliza una atmósfera neblinosa para inhibir la visión del jugador. Mientras controla a Harry Mason en la búsqueda de su hija, adoptiva desaparecida, su inolvidable paisaje y sus características horrorosas, generaron una franquicia completa de películas y secuelas de videojuegos. Si bien el videojuego de terror es bien conocido, su historia real y la ubicación real rara vez se reconocen. Hay una ciudad real, la ciudad de Centralia, conocida en línea como Terreal Silent Hill, Pensilvania, que inspiró la estética de Silent Hill. En 2006, Silent Hill fue adaptada a una película de terror psicológico. La película sigue a Rose, Rada Mitchell, mientras lleva a su hija adoptiva, Sharon, jode Jefferland a la ciudad de Silent Hill, West Virginia. Sharon grita el nombre de la ciudad en sueños, lo que hace que Rose la lleve allí. Cuando las dos llegan, se ven involucradas en un accidente automovilístico y Sharon desaparece. Mientras la ceniza y la niebla se extienden sobre Silent Hill, Rose busca a su hija solo para descubrir que la ciudad está invadida por entidades demoníacas. Un culto de Silent Hill cambia entre capas de realidad. Si bien la verdadera ciudad de Silent Hill no está invadida por monstruos, es casi tan inquietante y, en muchos sentidos, e igual de trágica. Existe un vínculo sorprendente y perturbador entre Silent Hill y Pensilvania, que ha hecho que una ciudad del estado se haga conocida como la auténtica Silent Hill, aunque el entorno de Silent Hill parece que solo pudiera existir en pesadillas. Es un lugar muy real con una historia devastadora. La ciudad de Silent Hill, Virginia Occidental, es en realidad Centralia, Pensilvania. En mayo de 1962, la ciudad hizo que se quemara el vertedero local en un intento de limpiar los residuos. El fuego se propagó a través de túneles, sin sellar, que conducían a una mina de carbón abandonada. Esto provocó un incendio que arde hasta el día de hoy. Y es por eso que Centralia se hizo conocida como la verdadera ciudad de Silent Hill. Los bomberos locales no pudieron detener el incendio y el gobierno decidió rápidamente que, al igual que en la ciudad ficticia de Silent Hill, Virginia Occidental, Centralia debía evacuarse por su seguridad. Al igual que en la película, el aire en Centralia es peligroso y se recomienda que las personas no se expongan a ese ambiente durante periodos prolongados. Si bien, la mayoría de las personas se fueron. Algunas se quedaron con la esperanza de que el fuego se detuviera. Uno de los pocos edificios que quedan es una iglesia que todavía está en uso. La ciudad de Silent Hill es muy similar en este sentido, ya que solo quedan unos pocos ciudadanos en Silent Hill, Virginia Occidental, y continúan asistiendo a los servicios religiosos.